Bienvenidos a otra nueva edición de Resumen Inmobiliario por la pantalla de Stay Real TV, tu canal inmobiliario. Estos son los principales títulos. El Congreso se apresta a derogar la polémica ley de alquileres. El oficialismo de la mano del diputado Gioja presentó el primer proyecto para reemplazarla. Inquirinos y propietarios suspendieron las reuniones por falta de acuerdo. Leve repunte en febrero de la compra-venta de propiedades en Buenos Aires. Por primera vez en la historia, el sector inmobiliario comenzó a enviar proyectos al Congreso de la Nación. Ahora sí vamos al desarrollo de estos títulos. El oficialismo a través del diputado José Luis Gioja presentó el primer proyecto para reemplazar la polémica ley de alquileres. Contempla la construcción y adquisición de inmuebles por parte del Estado para la gestión pública de alquileres sociales. Este sistema ofrecería a los inquilinos precios más bajos que los del mercado inmobiliario y topes para subas de los contratos. Ordena elaborar un proyecto de ley para agravar a los inmuebles vacíos. Habrá beneficios fiscales para los locadores que registren sus contratos en la AFIP. En tanto, juntos por el cambio, proyecta una sesión especial para los primeros días de abril para derogar la actual ley de alquileres. Lamentablemente tenemos que decirles que quedó disuelta la mesa del trabajo convocada por el Gobierno Nacional. No hubo acuerdo entre las partes para modificar la ley de alquileres. La mesa de debate integrada por inquilinos, propietarios e inmobiliarios suspendieron abruptamente las reuniones. Y ahora vamos a comentarles el leve aumento que registró la compraventa de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informó que en febrero crecieron las escrituras en relación a enero. Recordamos que en el primer mes del año se registraron 1.385 y en febrero la suma llegó a 1.558, equivale a una suba del 12,5%. En tanto, en comparación con febrero del año pasado, las escrituras aumentaron un 3,9%. Finalmente les comentamos que los corredores inmobiliarios presentaron tres proyectos de ley al Congreso de la Nación. Desde Unidos por la Profesión se presentaron tres proyectos de ley donde participaron cientos de corredores inmobiliarios. El primero es una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de locaciones. Proyecto de ley para la promoción, premios e incentivos para las locaciones con destino habitacional. Y finalmente un proyecto de ley de desalojo abreviado. Hoy estamos presentando junto al diputado ASEF, a la diputada Cornejo y al diputado Milman, junto a muchos otros de Juntos por el Cambio, tres proyectos de ley que sintetizan lo que entendemos son las tres dimensiones que debe contar para mejorar el funcionamiento del mercado de locaciones en materia habitacionales en todo el territorio de la Nación. Hemos logrado algo importante que es que propietarios e inquilinos, con sus respectivas asociaciones que los nuclean, se han puesto de acuerdo que esta propuesta que nosotros hacemos de ley es equilibrada y busca contemplar los intereses de ambos sectores y de alguna manera articularlos. Estas han sido las noticias entonces de resumen inmobiliario por tu canal, Inmobiliario, este Real TV. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Hasta pronto. Inmobiliario